¡Gracias! 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 Güera. ¡Gracias! 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 a mí que me importa, ese es mi problema. Pero si me digan, dime nosotros, a vos. Mamita, ¿qué es eso? Yo no lo sé si me lo metí, vamos, qué tontería, fuera de ti. Bueno, vamos a quedar con el trabajo. ¿La ven? ¿Qué será ahora? Pues que el pez está visto que no se puede trabajar. Bueno, ya voy. ¡Qué cansino! ¡Qué cansino! ¡Adelante, adelante! ¡Qué cuidemos! ¡Qué buena, cara! ¡Estoycolta bien y me duele la pena! ¡Hola, señor Juan! ¡No se preocupe, pero no se preocupe! ¡Yo venía a grabar porviembre porque la misma la verdad es que no sepas. ¡Sí, mamá, pero ya sabía que la misma upward la verdad es que no me gustó! ¡Vamos de lindos y la llavos de vías! ¡Nas dos prácticas y cómo se trae la guía! ¡Por Dios, me traigo un hombre muy beno! ¡Y se me piden acogos y al otro yo lo doy, sea mi amigo. Bueno, ya veo que es un hombre sano y ya sabe que es un hombre sano. Ya la foto me está presente en un poco de dolor. Muchas gracias, señora. ¿Y usted? ¿Pasará la Navidad con su familia? ¿Verdad? Bueno, usted ya me voy. Yo voy a poner la mesa. Se ha dedicado también a pagar el grado. Adiós. Muchas gracias. 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 Yo tengo todo el tiempo de Navidad, mi familia. Pero bueno, yo tengo de todo. Pam, pam, bolsino, zurrana... ¿Cómo me voy a poner? ¡Ah! ¡Eres tú! ¿Dónde estaba? ¿Qué hacías? Me fue muerto. Yo estoy diciendo siempre recado. El martes yo debo a mi mujer usar todo por esta noche. Y Navidad, ¿sabes? La verdad, toda la vida. Todo el mundo con la misma cancilla y cartel. ¿Qué te gusta que pueda llegar? ¿No? Nos llevan los mismos. Si no, nos llevan la misma coleta. En vez de la que se está a mí, no se vea que la gente se vea que se vea que la gente se vea por preciosamente. Que es la de la noche, mamá. Que tenemos que aprovechar los zapatos para mañana. Vamos a dar la taza, me haré mucho pieza, aún tenemos que hacer un salón. Todavía no hemos colocado los pasos de dinero para lo que más les preocupado. Va a tener la taza de mamá. ¡Qué tontería! ¡Qué tontería! ¿Puedo responder un registro? Porque a su premio la vida no significa nada y se queda pensadido. De repente, aparece un hombre. Tú, decí bien, ¿qué puedo hacer por ti? ¡Bien, lo último! ¿Qué tontería? ¡Bien, lo último! ¡Bien, lo último! ¡Varán, lo último! ¡Varán, lo último! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.